¡Muy pero muy buena gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video que avancemos con la serie de Wild Riff. Seguimos rankeando duro y parejo. Ayer hice una prueba de un directo, la verdad salió bastante bien. Se veía bastante bien, jugamos bastante bien. En el directo jugué Malphie y me saqué la chota contra un Gragas. En esta partida, vi que piquearon un Jax. Y entonces digo, este tipo es pilotudo porque Malphie es el counter perfecto para Jax. ¿Por qué? Porque Jax de pasiva lo que hace es gana velocidad de ataque. La tercera habilidad de Malphie lo que hace es sacar velocidad de ataque. Aparte de que Malphie es muy tanque y tiene una pasiva que nos da un escudito de vida. Aparte la build de Malphie lleva capa de fuego solar que hace daño en área. O sea que Jax, si se tira contra mí, automáticamente va a recibir daño de forma pasiva. Y lo segundo es que la build de Malphie lleva corta curación. O sea, cota de espina. Por lo cual, Jax, pégame. Pégame que te recibís daño de forma pasiva. Que tu curación se ve reducida. Y que encima te bajo la velocidad de ataque con mi tercera habilidad. Por lo cual, vamos a subir las habilidades de una forma distinta. Lo normal siempre es subir la primera para ir pokeando o desgastando. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser subir la tercera. Entonces, Jax se tira, tercera en la boquita. Jax se tira, tercera en la boquita. Y así como vamos a jugar, tranquilamente. Bueno, primero que nada, le mando un beso a todos los que estuvieron en el directo. Que estuvieron como dos horas hablando y yo no los leía en los comentarios porque estaba obviado. Ey, 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 ey. ¿Qué estoy explicando, Gil? Mira, media vida. Media vida. Más de media vida al pedo. Perdió. Qué tarada. Uy, le puedo flashar, eh. Nada, no porque tiene salto y tiene flash. Con cabeza. Con cabeza le vamos a ganar. Nosotros vamos a estar así. No voy ni a pujarle, niña. Únicamente voy a hacer la hit. Nada. Eso, eso. Tírate. Tumba. Pim, pim. Lo que se curó ya lo perdió. Eh, como estaba diciendo. Le mando un besote a los que estuvieron en el directo. Cada quien sabrá. No voy a decir nombres porque si no dice, ah, le mandas un beso a este y a mí no. Entonces, porque fuera jodas. Estuve como dos horas, tres horas en directo. Y había gente súper hablando. Y yo no leía los comentarios, boludo. Pero no es que no quería leer los comentarios. Sino que el chatbox de la aplicación no funcionaba. Entonces, F. Me gustaría matarte antes del 5. Sinceramente. Ey, se tiró. Está muertísimo. Está muertísimo. Flashamos para adelante, gente. Antes que flashe él. Vamos. 3, 2, 1. Lo mato. Gracias. Me adelanté a su flash. Porque, o sea, quería reaccionar yo primero antes al flash. Porque después me sacan un poco de distancia, loco. Y ya. Me caga. Me caga. Me caga. Me caga. Me caga. No. Bien. Uf. Puedo matar esta olea realmente. Porque cualquier cosa tengo el ulti para escapar. Vamos a pushar esto. Vamos a pushar esto y vamos a comprar ceniza de Bami. Que tiene el mismo efecto que la capa de fuego solar. O sea que no hace falta comprar la capa de fuego solar. Con ceniza de Bami está perfecto. Y vamos a llevarnos la primera parte de la cota de espinas. Que hace exactamente lo mismo que la cota de espinas. Corta curación. No hace falta comprar un ítem entero. Gente. Aprendan a comprar, boludo. Aprendan a comprar. Listo. Tenemos esto. Ya está. Tengo daño pasivo. Y tengo corta curación. Y estamos maxiando la tercera habilidad. Por lo cual el tipo nunca me va a ganar un trade. O sea, literal. Piqueo el peor personaje para la top. Vos cuando piques un jack stop. Trata de que no haya un mal fight contra vos. Bien. Yo voy a ir ahí desgastándolo. Aparte estamos jugando con la pasiva de manada. Por lo cual tengo que ir pokeándolo con la primera. Mira. Y si no la subo. Mejor porque me consume. Ojo. Dale. Saltame. ¿No saltás? Bueno. Te pego yo. Mirá, mirá, mirá. Viene su macho a gankearle. No pasa nada. Tenemos la primera. Que la primera nos va a dar velocidad de movimiento. Listo. Agarro esta cudita. Espero que se me vaya el ignite para curarme más. Porque si no la curación se ve reducida. No saben si tengo ulti medio o no. Por lo cual está bien. Los tipos están cagados. O sea. ¿Me podían haber deviado? Si Graves tenía ulti. Estaba muerto. Pero como los tipos no saben si yo tengo ulti o no. Porque no se conocen los timing. Lo que sí que se están haciendo el heraldo. Puedo ganarle. Un ojo con la ulti. Ahí está. Bien. Vamos. Vamos. Daño, 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 daño. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Me estás cantando que se acaba de escapar a uno de vida. O sea. ¿Es en serio, güey? ¿Es en serio el culo que tiene? Boludo. O sea. ¿Puedo flashear? ¿Vamos a hacer esto así? No tiene vida. Tengo un poco. ¿Puedo hacer flash o golpe en el piso? No creo que llegue. No. No llegó. Si lo hubiera pegado. Si lo hubiera pegado lo mataba. Boludo. O sea. Se me fue a uno de vida literal. Uno de vida literal. O sea. What the fuck. Bien. ¿Botas que nos vamos a hacer? Nos vamos a hacer las botas de armadura, gente. Botas de armadura. ¿Por qué? Porque Jax es físico. Grace es físico. Corki es. Bueno. Corki es un poco híbrido. ¿Está? Y tienen una escena. O sea. Que tienen cuatro personajes físicos. Botas de armadura. Ay, boludo. Qué bronca. Que se me haya escapado. ¿En serio? Vamos a maxiarnos de la segunda habilidad. Boludo. Lo mismo. Me estoy maxiando pensando en el matchup que yo tengo enfrente. Que tengo un Jax. Que es un personaje cuerpo a cuerpo. Que me va a saltar. Bien. La tercera le baja velocidad. Le va a hacer daño. La segunda lo que va a hacer es potenciar mis básicos. Para el tema de los trades cuerpo a cuerpo. No lo subimos por otro motivo. Este ojo. Viene Fizz. Puedo baiteártelo. Dale Fizz. Te lo baiteo acá. Te lo baiteo acá Fizz. Te lo baiteo acá. Bien Fizz. Está muertísimo. Puedo tirar el ulti por las dudas que se escape. Pero bien. Bien. Buen gankeo. Buen gankeo no. Gankeo es cuando lo hace el jungla. Cuando lo hace el medio es rotación. Cuando lo hace el soporte es roaming. Hostia. Bien. Me voy a llevar dos plaquitas. No sé si me da para llevar. A ver dale. Sí creo que sí. Me da pero muy justito. También te digo. Sí. Dos plaquitas. Bien. Vámonos. 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 No. Pará. Me voy a agarrar la planta. Me voy a quedar otro poquito. No hay dragón. O sea por lo cual. Y mi ulti tiene 40 segundos de CD. Por lo cual. Rotación no. Baiteado puto. Baiteado. Hija de puta. No tengo el ulti. Porque si no. Sabes como te levanto en la chota. Y pa. 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 Bien. Vámonos gente. Pará. 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 Después de esta oleada. Obviamente. Me salta. Le pego. Nos pegamos. Nada. Es que. Ves que no. Matar. No te mata. Por lo cual. Podés jugar tranquilo. Que no. No te va a matar. Me puedo quedar baiteándolo. Y si. Bueno. Pasa que no sé si me da el mana. Como puedo matarlo. Si me salta y se come un torretazo. Podría. Ojo. Viene Corki. Está viniendo mi equipo. Puedo iniciar y flashear. Acá. Pum. Levanto. Daño. Vamos. No. Mierda. Me metió justo el ultimo básico. Flasheé. Y si te diste cuenta. Un básico de Corki me siguió. No importa. Me dieron una asistencia por el Jax. Que porquería. Ya acabo de esperar un poquito más capaz. Ojo pis. Ojo Camille. Ojo H. Siguiente objeto que nos vamos a hacer. Randuin. Randuin lo que hace es. Baja la velocidad de ataque de los enemigos que te pegan. Aparte de reducir un poco el daño crítico. Por lo cual. Me sirve. Me sirve. Dragón. Va a salir Dragón y Heraldo. Acá está la escena. Vamos a correr acá. Igual estos tipos me parece que. Grave está del lado de abajo. Por lo cual. Creo que van a focusear ellos el Heraldo. Lo va a regalar el jungla. Va a ser un dragón. Bien. Dragón por Heraldo. Bien. Se lleva un Heraldo. Vamos para arriba. Salto a Corki para adentro. Es muy bueno. Llego. 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 Llego para asistencia. No. Sí que llego. Jack se lo mató al mundo. What the fuck. Ojo la ulti. Tengo ulti. Tengo ulti. Vengan. 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 Bien. Acá porfa. 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 Que me ha molado de vuelta. Le meto el Ignite. Le meto el Ignite. Porfa. Uy. Mira la vida que me quedé. Ok papá. Benísimo. Bien. Bien. Somos un personaje tanque. O sea. A mí. Las kills. Sinceramente. No me benefician. A ver. Que es lindo tener muchas kills. Es lindo. Queda lindo para el gameplay. Queda lindo. Pero no me benefician las kills. Mi will es bastante barata. Yo lo que necesito son asistencias con la ultimate. Nada más. Vamos bien gente. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a ir aprovechando esta ventaja. Tranquilos. Tranquilos. Tranquilos nosotros. Bien. Bien. Me voy a hacer la primera parte ya. Del Randuin. La armadura y la vida. Ya esta parte de la armadura ya te da. Te reduce la velocidad de ataque de los enemigos. O sea. Que es bueno. No peleen. Porfa. No peleen sin mí. Chau. No. ¿Por qué? Está viniendo Fizz por atrás. Sí. Pero wey. Tengo todos los minions en contra. Más cuatro jugadores en contra. Más un heraldo en contra. O sea. No puedo en contra. No me fue así. Tengo que ir a ayudarle. Tengo que ir a ayudarle. Tengo que ayudarle. Pero joder. Voy por atrás. Vení. Vamos por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Aguantame Fizz. Aguantame Fizz. Aguantame Fizz. Yo hago check face. Aguantada. 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 Es buena. Vamos al Kray. Sacada. Unite. Pum. Daño. 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 Muere otro. Daño. 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 Lo matas. Y se muere. Se muere. Bien. Dos asistencias. Bien. Dentro de todo. Tres asistencias. Me dieron asistencia por el 6 también. Bien. Tiramos medio. Yo me voy a comprar el Randuin. Después del Randuin. Lo que me voy a hacer es. Fuerza de la naturaleza. Posiblemente. Destruyeron una torre. La enemiga. A pesar de que tienen 4 personajes. De AD. Ya con la Wii. Como la que estamos. Aguantamos bastante. Fuera jodas. Aguantamos lo suficiente. Voy a hacer TP mejor. TP. TP. Porque veo que están tirando peleas. Mientras yo no estoy. Entonces con el TP por lo menos llego. Ahora sí. Fuerza de la naturaleza gente. Porque el único daño. Bueno. En realidad. Los dos que tienen daño de AP. Es Corki. Que es híbrido. Y 6. Tengo TP. Tengo TP. Tengo TP. Pero no hace falta. Voy caminando. Llego. 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 Llego para el KS. Llego para el KS. 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 Agarramos. Lo meto a slow. Lo meto a slow. Lo meto a slow. Se sigue. Se sigue. Se sigue. Chicos. Se sigue. People. Se sigue. Podemos caerle a este pelotudo. Le pegamos. Bien. 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 Carajo. Bien. Otra asistencia para padres. Me estoy quedando siempre a uno de vida. ¿Te das cuenta? Lástima que no tengo la maestra. Damelo. Damelo. No. Pero damelo. Si vos usas vida para las habilidades. No usas energía ni mana. Amigo. Ay, tío. 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 Boludo. Lo malo es que no tengo la maestría de que las plantas me den oro. Por eso es que no digo planta que veo, planta que quiero. Las agarro todas por agarrar. No, hombre. Maldá. Tengo el ulti. Le podré saltar. Ojo. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo que no hay ninguno que salte conmigo. Si no. No hay nada. Arriba. Puedo vaquear. Tirar TP. ¿Qué más que voy a hacer? No. Ahí no hace falta la TP. Lo gana. Se lo solea. Se lo solea. Se lo solea. Bien. Bien soleado, guacho. Puedo tener TP ahí en el medio con el mundo. Puedo tener TP. Puedo tener TP. Porque con corto curación matamos al Greg. Voy, 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 voy. Pegá, 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 hermano. Dale. Tira todo. Tengo flash ulti. Vamos, lo pellizco. Weyá. Daño, 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 mundo. Daño, mundo. Daño, mundo. Daño, mundo. Daño, mundo. No te puedo creer la vida que se va. No te puedo creer la vida que se va, boludo. Se sigue, se sigue, se sigue. Que aguanto, se sigue, que aguanto. Nos ponemos atrás. Nos ponemos atrás. Porque si no la metrellita nos va a pegar. No te la puedo creer. No te la puedo creer. El jungla 1 de vida. Se fue, boludo. Oh, es Nacho para nosotros. Bien. Bien. Bien y guay. Bien y guay. Bien y guay, boludo. Pero le gustó reacción. No era el mundo. O sea, ves que hay un TP abajo de tus pies. Dale, pa. Metele cuarto a fondo. Tira tu ultimate. Dale, que es tarde. Full daño. Y que yo sigo hasta el final. Bien, mi equipo está apoyando al medio. Por lo cual yo voy a apoyar acá. Voy a conseguir estas plaquitas y esta torre. Tengo ulti en 4. Por lo cual podría ir para el medio. Se muere el Grace. Bien. Se muere Senna. Bien. Ojo, está el Jax ahí. Tengo la ulti. Lo puedo guardar. Gracias. Maquemos la torre. No pasa nada. Asistencia de Corki. Le metemos ahí la primera habilidad. Bien, 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 bien. Ojo. Y bien, 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 bien. Y esto es... Y, gente. Esto es... Y, Y. 4, 1, 12. Jugamos top. Jugamos con cabeza. Me molestó porque se escapó a uno de vida el Jax. Pero no pasa nada. GG. Well played. No creo que me den el MVP. Pero una S. Una S, sí. 15 puntitos. Bien. Y una S. O sea que soy el segundo mejor jugador. El Fizz por las kills obviamente le dieron el MVP. En oro. Soy el segundo con más oro. Así que está bien. Me voy. Chau, chau. Chau, chau.